Nuestro origen de una raíz humilde, hijo de un bonichero, de educación nos permitió salir adelante. Entonces cuando nosotros generamos un espacio para que jóvenes se puedan educar, nos hace volver a las raíces. Nos hace acordar cuando tuvimos en una época que irnos a Montevideo, en medio del desarraigo, con las dificultades económicas que había. Y a su vez también vi que muchos de mis compañeros no pudieron ir y perdieron su posibilidad de estudiar. Entonces cuando se abre una residencia que va a recibir gurises para que puedan hacer efectivo su sueño de crecer desde el gran elevador social que es la educación, a nosotros nos llena de alegría. Y hoy hay 50 jóvenes más que hoy van a tener lugar para estudiar en la capital departamental que antes no tenían. Porque se estaban rechazando, las becas no podían llegar para todos y no había lugar para todos los jóvenes. Hoy 50 jóvenes más van a poder estudiar a Roche y venir a formarse. Entonces como hotel no se puede competir con el privado, también como hotel era un edificio vetusto. No, estaba demolido realmente, muy mal mantenido. Tuvimos a hacer una inversión muy fuerte de casi un millón de pesos, más toda la ayuda de particulares que nos ayudaron a relajarlo. El tema electrodoméstico, de mobiliario, que mucho agradecemos. Y en definitiva no tenía sentido que hubiera un hotel de la intendencia realmente con una pérdida anual de más de un millón de pesos. O sea, en definitiva hicimos la verdadera inversión. O sea, ahorrar un dinero, pero no ahorrarlo cerrándolo, sino ahorrarlo en el sentido de generar un gasto, que vamos a generarlo ahora porque esto tiene un gasto, pero sabiendo que tiene un fin útil para la sociedad. Lo importante, mano de obra todo municipal. Sí, sí, esto fue hecho todo por trabajadores municipales. También participaron las cuadrillas de oportunidad laboral de los jornales solidarios. Por lo tanto, una vez más se demuestra la validez de una herramienta que articulada entre la intendencia y el gobierno central ha sido de utilidad para la sociedad.